Bienvenidos. ¿Tienen el problema de que cuando quiere abrir una nueva línea en Telegram se envía el mensaje? ¿O tal vez que cuando quiere enviar un mensaje se abre una nueva línea? Bueno, no se preocupe, vamos a ver la solución en menos de un minuto. Lo que tiene que hacer es pulsar la tecla de control al mismo tiempo que pulsas intro. Pero si el problema que tiene es al contrario, se pueden invertir esta función de control más intro para que envíe mensajes o simplemente abra una nueva línea. Vamos a ir a ajustes, que está dentro de las tres rayas de la mente. Perfecto. Ahora entramos al apartado de chats y en la sección de mensajes tenemos la opción que estamos hablando. Si usted selecciona enviar con control más intro, entonces la tecla intro sola, lo que haría es es abrir una nueva línea. Así de sencillo. Me da vergüenza hasta pedir un me gusta, pero por favor apóyeme. Gracias.